Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Durante la 27 sesión del Consejo Regulador de la Marca Chiapas, realizada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, los consejeros de los comités de artesanías, alimentos, café y turismo, encabezados por el consejero presidente, licenciado Rómulo Farrera Escudero, y a la secretaria de Economía, licenciada Claudia Trujillo Rincón, hicieron entrega de nueve certificados a productos chiapanejos, los cuales cumplen con las más altas normas y estándares de calidad, lo que les permite acceder a las mayores posibilidades para competir en el mercado nacional e internacional. Bueno, pues tengo mucho gusto, tengo un gran placer en recibirles aquí en San Cristóbal, es un hotel de Rómulo Farrera, que en este caso es el hotel anfitrión, y sobre todo el gusto de entregarles estos certificados de Marca Chiapas, ya con algunos, veo yo ya caras conocidas, y qué bueno, porque quiere decir que las cosas van funcionando bien para Marca Chiapas. Quiero agradecerles, felicitarles por el esfuerzo que todas y todos seguramente le han puesto para que el producto o los servicios, en este caso, hayan pasado esos tres tamices, que es primeramente el tamiz de la Secretaría de Economía, no es fácil, luego el tamiz de los comités, como ustedes saben, nosotros en el Consejo Regulador de Marca Chiapas, no somos parte del gobierno, no tenemos presupuestos, y en realidad lo único que nos interesa es poder certificar lo mejor del Estado de Chiapas en cuanto a calidad y también que sea característico, que denote la identidad del Estado de Chiapas. Entonces, porque digo, la belleza natural la tenemos, en muchos de los casos la estructura ha cerrado también de la presencia en el lugar donde esté, esta parte humana es importante, y creo que orientada al tema de darle la identidad cultural, que es lo que estamos potenciando acá, va a ser todavía mucho mejor focalizada. Yo de broma les digo, dentro de un café americano, no señor, estoy en Chiapas, no nunca piché para él, entonces, ahora ya he visto que dos o tres restaurantes dicen café regular, sí, por favor, o sea, ya no están utilizando el término, es como un modismo que a veces traemos de las marcas, posicionadas en el mercado, entonces a lo mejor trabajando un poco en ese tema, podemos ayudar a los empresarios a generar desde la manera en como lo invitan, a lo promueven, como te invitan a tomarlo o a comer algo en esos productos. Ahorita también con la cumbre, aquí en los 20 hoteles que fueron sedes, se manejaron los módulos, trabajamos con la gente de Miguel, el córnugo de Caniraca acá, para que esos productos también pudieran ser consumidos por esos hoteles. Por ejemplo, el caso de Ronizapa, tu paisano, que se llevó la certificación de los últimos productos, o sea, llegó un proceso de más de un año, pues imagínate que das en la demostración, en la demostración que hicimos, en Ronizapa pequeño, lo degustan, lo prueban, y llegan a restaurar en el bar del hotel y no lo hay, entonces esas cosas son incongruentes, y la verdad es que todos los hoteleros y restauranteros con los que estuvimos trabajando, es más, nos regañaban cuando no habían sido invitados, es que no eres sede de la cumbre, no, pero también queremos, entonces, sí encontramos como mucha respuesta asociada a estos temas, y se limpieron mesas de negocio con los productores agroindustriales para poder consumir sus productos, algunos cerraron buenas ventas.